Muchísimas gracias por compartir y estar en el alma esta noche con nosotros. Somos el Grupo Galpón de las Artes, teatristas y gestores de un espacio con el mismo nombre, Galpón de las Artes. Era posible sin el proyecto colaborativo, cooperativo, sin el colectivo, el tramado de diversos grupos que también programan sus propuestas, ensayan, definen proyectos escénicos, estrenan en el espacio, hacen temporadas aquí y allá en otras salas independientes. Así que esta noche en especial queremos dedicarles a todos ellos, nuestros compañeros, compañeras, los grupos locales, los del territorio, los del Cruzando Fronteras, está Pablo Fijena, está Víctor. Estamos muy agradecidos de que en estos 28 años, en los cuales está por cumplir ahora cuando termine la temporada sus 28 años, hayamos podido entramar con tantas y tantos maestros, amigos, queridos, compañeros, compañeras, cultura. Y es eso lo que nos tiene movilizados en esta temporada. Mañana vamos a estar cerrando el espacio, vamos a estar repado y vamos a estar marchando. Y esto se lo queríamos compartir al final de esta función, porque está nuestro corazón y es nuestro propósito. La cultura siga teniendo un espacio importante en nuestras vidas para que estos encuentros, estos puentes sigan construyéndose, para que la comunidad pueda encontrarse en espacios de compañerismo, de pensamientos, de poesía, de música, de literatura, de textualidad, de cine, todo esto que hace que nuestro pensamiento tome criticidad o nuestra sensibilidad se encienda. Así que gracias por esta noche compartir, gracias por escuchar este mensaje. Y está a disposición la caja de cooperación solidaria, como en estos años lo hemos hecho, sin barreras de boletería y en coherencia, con lo que nos estábamos contando. A disposición, el circuito independiente tiene un valor entre los 1.500, 4.000 pesos. Cada uno aporta su posibilidad, podrá hacer un aporte. El aporte va para el espacio, va para la producción. Los que nos conocen ven las desfacciones, ven las luces, ven los pequeños cambios y transformaciones que el espacio va teniendo. Y por eso también es necesaria la presencia de la comunidad, la presencia del Estado y la defensa de los espacios de la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias.